bienvenido a nuestro espacio hoy comenzamos nuestro programa con esta asociación estas motos que estáis viendo allí que se llama moto y vida estamos en san pedro alcántara en este bonito paseo que se encuentra también el restaurante nuevo reino pepe romero un gran amigo y que bueno pues hoy acoge a más de 100 motorista que no es una concentración motera es una convivencia que vienen de todos los lugares casi todos ellos son policía guardia civil bueno militares y vamos a intentar de entrevistar al organizador de este evento cuyo también asociación hace cosas benéficas y ha hecho una cosa muy bonita para un niño de málaga nos ha alegrado mucho de poder cubrir esta información para poder dejar ahí que todo el mundo sepa pues las cosas bonitas que se hacen aquí en esta maravillosa ciudad vamos a dar paso a la entrevista y este reportaje asociación nacional moto y vida están aquí en san pedro de alcántara que han hecho una parada en estos tres días de convivencia para disgustar también bueno las exquisites aquí nuestro amigo pepe romero de nuevo reino vamos a hablar con el organizador porque él también lleva estas motos nos va a contar un poquito cómo se ha desarrollado esta convivencia y bueno que estamos encantados porque son motos preciosas y ellos lo viven con la amistad todos como una gran familia no exactamente somos una gran familia tan sencillo no y bien si hemos elegido esta región es porque yo vivo en mi casa soy el delegado de moto de vida de andalucía vivo en mi casa y dos años enseguida lo hemos hecho en la costa del sol en el pasado lo hemos hecho en benavis ahora estamos en estepona marbella y como siempre cuando nos reunimos venimos aquí en nuevo reino que es nuestro restaurante preferido nuestro amigo la asociación pues hoy es el séptimo aniversario que lo llamamos otro séptimo encuentro no y entonces lo hemos invitado a nuestros socios pero también toda la gente ajena a la asociación que son motoristas están invitados y nos vemos en el hotel y pasamos tres días juntos empezamos ayer por la tarde y terminamos mañana a mediodía y la convivencia consiste en primero en vernos en abrazarnos porque hace mucho tiempo que no lo vemos venimos de todos los sitios de españa del norte del sur y del centro y al mismo tiempo nosotros nos preocupamos un poco además de nuestros estatutos está mencionado claramente nos somos solidarios muy solidarios no o sea que esta vez esta vez hemos apadrenado un niño con que le han cortado una pierna que le han botado una pierna para para que la familia sufre un poco menos en el transcurso de su vida el niño es muy joven todavía no y las piernas ortopédicas son muy caras las reparaciones también el niño está bien ahora te lo presento luego dentro no si está aquí que lo hemos invitado hemos invitado toda la familia y ayer hemos abierto una hucha para él una hucha electrónica donde todo el mundo puede contribuir y los motoristas son muy solidarios y lo más probable que vamos a ayudar este niño durante una buena etapa de su vida la familia completa la familia super guía no para empezar normalmente se empieza con los padres pero voy a empezar con el niño no es el super guía este super guía su hermano álex la madre tati y daniel padre fijaros qué bonito todo lo que me ha estado contando la asociación que bueno hace cosas muy bonitas y la verdad es que sí que se vuelcan con nosotros y hace un año y pico lo conocemos y es un encanto andré gracias a la asociación la verdad que es todo mucho más fácil no podemos más que dar las gracias con esto con quien fuiste vosotros lo que conocí en un evento en un evento dedicado al niño también en la guardia civil en málaga y desde entonces hemos mantenido contacto si hace dos años dos añitos no en navidades más o menos en enero así fue hace dos años con ángeles verdes que bueno le pusieron la medalla y estuvieron un rato con él y la verdad que ese día fue cuando nos conocimos y la verdad que lo que ha surgido aquí ha sido precioso una palabra que dice que te ha gustado mucho la moto de tres la sigue la moto siempre en la tele cuando hay cosas de moto no realmente enhorabuena porque hacéis una cosa muy bonita si quieres luego os mandaré al vídeo que hemos hecho en la guardia civil hace dos añitos porque él le gustaba tanto sentarse en una moto que le hemos dado una vuelta con la moto lo hemos grabado ahí no que si quieres va a ser famoso porque te vamos a poner la tele también con el permiso de tu papá no se va a ser famoso ya hemos salido en la primera en la aceptamos en algunos lados muchas gracias por atendernos está pasando bien sí se trata de pasar un buen rato gracias a todos gracias hablamos con juan josé barriento también pertenece a la asociación sí sí es uno de los mejores que tenemos es cuando se cuando entras tú en la asociación bueno yo llevo prácticamente casi dos años ya llevo casi dos años y bueno y el año pasado fue un poquito light porque quería quería que la familia estuviera y no pudimos y este año pues ya no hemos involucrado un poquito más bueno hemos aportado un poquito el tema de la organización y tal y bueno y la familia pues también la tenemos aquí así que estupendo yo tengo yo necesito un cupón para comprarme una buena bmw que es la que tengo en el trabajo pero tengo una una suzuki una uve strong una 6 50 está bien alguna dificultad durante este recorrido en esta convivencia nada estupendo hemos tenido colaboración de la policía local de estepona espléndida compañeros míos de la web civil de tráfico nos han llevado hasta hasta jubrique hemos hecho una ruta muy 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 buena muy amena una carretilla muy muy divertida y la verdad que hasta ahora fantástico un día fantástico enhorabuena por esta visión además es una asociación solidaria que había que mencionarlo y me ha encantado todo lo que nos ha dicho pues está claro el fundamento eso solidaridad enseñar un poco el tema de seguridad vial y bueno y lo principal en cuanto a solidaridad pues aquí tenemos al guille al guillermo que que como en todas las fiestas y cosas que organizamos pues lo que se pretende es recaudar un poquito de dinero y ayudar a esta familia que lo necesita no enhorabuena enhorabuena muchas gracias se llama se llama eso compartir sonrisas así es así lo llamamos y quiero también dar las gracias a este gran amigo porque la verdad que se ha implicado en la organización de todo eso y se lo agradezco un montón ahí está que esperemos vernos aquí mucho aquí y pasarlo bien gracias hablamos con antonio rosa que han hecho esta entrada aquí en san pedro arcántara inesperada no esperada la maramunda esto es un try que se llama try trique para las personas mayores ya tiene tres ruedas para que no se vuelque y mientras los huesos no aguante y la vista no aguante pues podremos ir con la moto esta pero es un modelo poco visto no yo no si aquí hay muchos lo que pasa que por esta zona no he visto yo ninguno donde más hay en tarragona barcelona y y madrid también mucho y y yo este año vengo solo aquí porque dos compañeros tienen que venir no han podido por eso si es extraña claro que extraña no se ven nada más que motos de esas normal es lo que más hay y y y y